Bueno, estamos viendo los intervalos, ¿vale? Te he dicho que hay tres maneras de representar los intervalos. Una es con corchete, que quiere decir que el número entra, es decir, el A y el B entran. ¿Ok? Sería esto. Luego, tenemos los intervalos abiertos. ¿Qué es cuando no entran los números? Yo lo represento así, ¿vale? ¿Tú cómo lo representas? Pues yo pongo los circulitos, pero con un palote. Y si relleno el palote es que entre, y si no relleno el palote es que no entre. Entonces, esto sería del A y del B, del A al B, pero sin que entran. ¿Vale? Y esto es que es igual, es decir, que el B entra, el A entra, y aquí no entra ninguno. También pueden ser abiertos por un lado y cerrados por otro. Por ejemplo, este. Buenos días. Buenos días. Venga, vete a tu sitio. Te llevas a la profe. Entre A y B. El A entra, lo relleno, y el B no entra, no lo relleno. Son todos los números que están entre A y B, incluyendo el A, pero no el B. ¿Vale? Buenos días. ¿Sigo? ¿Sigo, Lorena? Luego podría estar abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. Que sería, el A no entra, pero el B sí entra. Es decir, en el A dejo el hueco, y en el B lo relleno. Estos son intervalos. Y luego están las semirrectas. Las semirrectas es cuando uno de los dos es infinito. Semirrectas. Por ejemplo, ¿cuáles son los números de A a más infinito? Pues serían los números que son mayores que A, incluyendo el A. ¿Vale? Por ejemplo. Por ejemplo, no. La representación gráfica sería del A en adelante. ¿Ok? Y luego podría ser, desde menos infinito hasta A, los infinitos siempre se ponen abiertos porque el infinito no tenía límite. ¿Vale? Menos mil, tú siempre puedes encontrar un número más pequeño. Menos dos mil, siempre hay un número más pequeño. Y siempre hay un número más grande. X, esto sería X menor o igual que A. Que entrarían desde el A. Y todos los que son más pequeños que el A. Y luego estarían las mismas semirrectas pero abiertas. Es decir, desde A más infinito. Abierto. Buenos días. Y ya el otro no lo pongo porque... ¿Te acuerdas de esto, no? Vale. Está servido para... Gracias.